Señores, dio todo lo que tenía, y a pesar de que muchos no apostaban por él, duró más de lo que pensaron. Adiós Kusakabe. Gente, sean bienvenidos a los spoilers correspondientes al capítulo 254 del manga de Jutsu Kaisen, donde aparece la verdadera última esperanza. De nuevo, sí, otra vez, no es mi culpa que llegue a alargar esta vaina. La pelea del siglo, Miguel vs. Sukuna. Vamos. El capítulo comienza con Kusakabe usando un nuevo estilo de sombra dominio simple, dibujo de espada de luna despertina, pero Sukuna reconoce la técnica y se pregunta por qué Kusakabe la está usando contra él, quien puede enviar cortes volando. Ahora tenemos un monólogo de Kusakabe. El dominio simple se puede usar contra extensiones dominio para eliminar el efecto de golpe seguro, pero no neutraliza la técnica maldita en sí. Pero dejando eso de lado, aunque sea simple, sigue siendo un dominio. Mientras Sukuna envía cortes, Kusakabe lo rechaza con su katana. Él piensa lo siguiente. Dentro de este dominio, mi producción de energía maldita se amplifica, y la técnica de Sukuna se debilitará. Kusakabe puede agregar un sistema completamente automático que le permite atacar cualquier cosa que entre en su dominio. Incluso Sukuna elogia a Kusakabe, diciendo que sus reflejos no son malos. Kusakabe está lidiando con los cortes de Sukuna leyendo sus chispas de energía maldita, movimiento y pura intuición, y su dominio facilita aún más este trabajo. Pero justo cuando estaba lardeando de su técnica para sobrevivir a los cortes, al leer el movimiento de Sukuna, Kusakabe de repente es golpeado por una serie de cortes que apenas esquiva. Se da cuenta que Sukuna activó su técnica maldita con cero movimientos. Una vez más tenemos un flashback del tipo entrevistador, o entrevista, donde todos elogian a Kusakabe. Nanami lo llama un espadachín experto con una amplia variedad de técnicas. Mei Mei dice que Kusakabe es un hombre útil que puede aplicarse a cualquier situación. Goyo elogia a Kusakabe por tener una carta de triunfo que es el dominio simple. Goyo dice que muchos principiantes tienen que crear votos vinculantes para formar el dominio simple, pero Kusakabe puede establecer un dominio simple sin ningún tipo de voto vinculante, y su alcance efectivo también es enorme. El voto vinculante de Migo, por ejemplo, para activar su dominio simple es que ambos pies deben estar conectados a la tierra, o de lo contrario se desactivará. Regresamos a la batalla. Kusakabe siente que Sukuna está a punto de expandir el objetivo de su técnica maldita para usar el corte que corta el mundo e inmediatamente expande el alcance de su dominio simple. Incluso Sukuna está sorprendido por esto. Mini flashback, Mei Mei dice lo siguiente, que por lo general cuando alguien usa el dibujo de espada que es una técnica de la katana, atrae a sus oponentes, pero Kusakabe extiende el alcance de su dominio simple y coloca al oponente dentro del rango, lo que le permite atacar a quien entre a su propio dominio de forma automática. Finalmente Mei Mei agrega lo siguiente, es el tipo de hechicero, en referencia a Kusakabe, que me gustaría traer a una isla desierta. Ahora, en una página doble, Kusakabe ataca con múltiples cortes que impactan directamente en el cuerpo de Sukuna. Otro mini flashback, Nanami dice algo sobre el ataque del bombardeo de Kusakabe, no conozco a nadie que pueda bloquear todo eso, bueno, también conozco a alguien que ni siquiera necesita bloquear eso, en referencia a Gojo. Regresando a la batalla, inesperadamente la katana de Kusakabe se rompe, pero él se quita el abrigo y se lo tira a Sukuna para taparle la visión, rápidamente le lanza golpes a Sukuna, e incluso una patada que lo manda a volar. Kusakabe lo alcanza rápidamente, y sigue con los golpes mientras Sukuna lanza cortes. Mientras piensa el por qué se está esforzando tanto, ya que no es propio de él, pero luego se da cuenta que está en deuda con el director Yaga. A pesar que Yaga ya no está aquí, debe darlo todo por él mismo, los muertos no hablan, tiene que pensar qué dirían si estuvieran vivos, Yaga no lo juzgaría, tampoco no le dejaría ver a su hermana si no pelea con su vida en juego, pero tal vez estaría triste, no porque no está arriesgando su vida, sino porque no está peleando con ellos. Goyo, Nanami y Mei Mei dicen que la razón número uno por la cual recomiendan a Kusakabe, como el hechicero de grado número uno más fuerte, es porque es súper amable. Kusakabe es una pose de honor mientras se dice a sí mismo, que debería dejar de pensar en tonterías, porque los niños pelearon con su vida en juego. Kusakabe usa la técnica Hashimun, de nuevo estilo de sombra, y crea un aura que toma la forma del resto de la katana rota, y se apresura una vez más a atacar a Sukuna, pero Sukuna agarra la espada con solo dos dedos. Sukuna dice lo siguiente, Apuntaste a mi corazón donde ya estaba dañado, es tan dolorosamente obvio, ante la risa de Kusakabe. Sorpresivamente, hay un panel que no sigue la batalla, sino que aparece Kusakabe tendiendo en el suelo, con el pecho cortado en X por Sukuna. Aparece uy uy para salvar a Kusakabe, pero Sukuna estaba esperando que llegara el chibolito, cuando se acerca sigilosamente y le dice lo siguiente, estás empezando a ser una molestia. Sukuna lanza tres cortes rápidamente, y justo cuando Sukuna estaba a punto de matar a Ui Ui, Miguel llega a la escena de batalla y lo rescata al instante. Sukuna dice que no lo reconoce, a lo cual Miguel le responde, debes de vivir debajo de una roca para no saber quién soy, estos isleños necesitan agudizar más sus sentidos. Nota el editor, Miguel, el hombre que luchó de tú a tú contra Goya Satoru se une a la lucha, no hay descanso la próxima semana. Bueno señores, no hay mucho de qué comentar, se esperaba que Kusakabe no derrota a Sukuna, pero al menos que muestre algo más, y en mi caso sí compensa lo que se había hablado acerca de Kusakabe, como el hechicero de grado 1 más poderoso. Sin embargo, siendo sincero, yo esperé que la razón por la cual Kusakabe era el número 1 o el más fuerte, era por algo más que simplemente ser bastante amable. Pensé que había un tipo de secreto en su dominio simple, pero al final no era tanto así, porque de cierta forma su dominio simple es algo más, pero no tanto para hacerlo especial. Y ahora, con respecto a la llegada de Miguel, ¿en quién nos va a ayudar? ¿A rendirnos? La verdad no sé. Yo creo que Miguel podría ser peligroso si es que lleva consigo la cuerda que pasó en el volumen 0, o que estaba usando en el volumen 0, pero hasta donde me acuerdo, la cuerda había sido destruida por Goyo. ¿Quién sabe? Es posible que Miguel haya hecho una réplica, pero habrá que esperar. Ahora, con respecto a que estén llegando más combatientes al campo de batalla, pienso que solamente esto beneficia a Sukuna, ya que en muchos capítulos había mencionado que mientras más se alargue la pelea, su kuna se va a recuperar, y el hecho de que Gege esté mandando a más combatientes, solamente favorece a Sukuna. Si al menos los combatientes tuvieran esas vibras de que pueden cambiar la balanza, sería otra cosa, pero en este caso no. Sinceramente Miguel no da esas vibras para que haga algo. Pero bueno, básicamente ha sido un capítulo de lucha donde Kusakabe se ha lucido. Si bien no ha hecho gran cosa, ha mostrado de que no es nada débil. En fin, esto lo que tengo que decirles con respecto a los spoilers correspondientes al capítulo 254 de Jujutsu Kaisen, donde pues como dije antes, básicamente es batalla. Kusakabe demuestra que no es débil, y ha llegado al punto de darle cortes a Sukuna, y de vez en cuando lo ha sorprendido. Y con respecto a la llegada de Miguel, no sé qué vaya a pasar. Sinceramente no tengo altas esperanzas. Y en tu caso, ¿qué opinas? ¿Piensas que Miguel cause un cambio en la balanza o no? Pero sobre todo, ¿piensas que Kusakabe está muerto o sigue con vida? Recordemos que hui hui ha sido detenido, por lo cual Kusakabe no obtendrá atención médica. Por ende, es posible que pueda morir. En mi caso, espero que no. Me ha caído bastante bien Kusakabe. Lo bueno es que la siguiente semana hay capítulo, por lo cual va a seguir avanzando esta historia, que la verdad no sé a dónde vaya a parar, o mejor dicho, no sé quién va a derrotar a Sukuna, porque todo combatiente nuevo que entra, no da vibras que vaya a mejorar la cosa. En fin, cosa del tiempo. Por favor, dejan su opinión ahí abajo, que estaré leyendo. Por último, no te olvides comentar qué te ha parecido este vídeo, si alguno de los puntos que he mencionado te interesa o no, estaré leyendo. Les hago recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto en Twitter, donde suelo estar publicando constantemente, Instagram, donde publico cositas más personales, y en TikTok, donde estoy subiendo diversas ediciones. También suelo hacer directos en El Moradito, donde estamos viendo anime o leyendo manga, y quién sabe para más adelante, más cositas. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo para ustedes, por siempre apoyar mi contenido. La verdad, muchas gracias, y les mando un gran abrazo. Ey, ¿quieres ser un VIP? Allá abajo hay un botón que dice unirse, le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto, exclusivas, privilegios, adelantos, superpoderes en los directos, y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro vídeo, y recuerda siempre superar tus límites. Adiós. ¡Gracias! 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 Adiós.